Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña del cómic The Crew, el cual me pareció que es un cómic pasable nomás La historia trata acerca de un grupo de hombres que terminan persiguiendo un objetivo común por diferentes razones A mi lo que me gustó de este cómic es que se llega a continuar la historia de Casper Después de todo lo que le pasó en Black Panther Vol. 3 Y bueno, esta vez por lo menos hay un buen final que cierra su historia ya de una forma más definitiva También me gustó el número que es dedicado a Josiah, uno de los nuevos personajes que aparecen en este cómic Y bueno, dicho número explora ahora su vida de una forma bastante entretenida Por último me gustó las escenas de acción, sobre todo cuando se da el conflicto por el Money Train A mi lo que me disgustó de este cómic es que su historia, la verdad es que no es muy atrapante Pues se siente que es genérica con superhéroes y criminales comunes y corrientes Que en ningún momento representan una gran amenaza para ellos Por último no me gustó el malo principal ya que la verdad es que no hace gran cosa en contra de los buenos Por lo que deja bastante que decir Pero bueno, por lo menos tiene un buen momento ya, eso es algo Por esas razones yo le pongo de nota a este cómic un 3 de 5 estrellas Ya que a pesar de ser blando tiene algunos puntos fuertes que lo salvan de la mediocridad Yo se los recomiendo a las personas que les gustan los cómics de acción y de superhéroes Y bueno mi querida gente, quisiera saber cuál superhéroe poco conocido es su preferido hasta ahora Por último denle me gusta en mi reseña, compartanlo en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós